Y ahora sí para matar, y no para que lo grande Y es cierto que ya fue un buen tiempo, que andaba moviendo de ángeles Por eso arriba, ya no hay nada más que la espalda Y el dinero da poder, y el poder ha cambiado de ángeles Pregunta a mi viejo dibujo, y es más calmo si lo quieres Y para mantener los novicios, y más trabajo ya te quieres Ya conocí la pobreza, y de esa misma salir Hoy me daba la hoja, y de eso llego a subir Hoy tengo bien y animando Sin vuelta a matar a morir Hay una parte que nos tocó ver a la gente de México A mí me tocó ver a mi jefe quitándose el taco de la boca Para podérmelo dar, es la verdad Por esa razón estamos en Estados Unidos La gente que fue pobre, que levante la mano Lo voy a repetir La gente que fue pobre, que levante la mano Mi padre soñó a mi jefe quitándose el taco de la boca Y me tocó ver a mi jefe quitándose el taco de la boca Y me tocó ver a mi jefe quitándose el taco de la boca Y de esa misma salir Otro de la hoja, y de eso llego a subir Hoy tengo bien y animando Sin vuelta a matar a morir Gracias, gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias ¡Gracias!